Hola, os quería enseñar el sistema que he adoptado para plantar fresas. Es un sistema que ahorra espacio y además es bonito y práctico y original al mismo tiempo. Se trata de usar un organizador de... se suelen usar normalmente para zapatos, son de tela y se curgan de la pared. Tiene unos compartimentos en los cuales yo he hecho unos cortes de base para que el agua drere. Después hay que llenarlos con el sustrato, mejor mezclado con abono y trasplantar las plantitas. Yo lo tengo aquí hace a lo mejor tres semanas y he visto que las fresas se han ido desarrollando y ahora ya están adquiriendo un colorcito rojo que parece indicar que todo va bien. Las precauciones que hay que tener es procurar que el sustrato nunca se seque del todo, tampoco que se encharque, o sea que cada día o máximo como cada día y medio lo regaremos. Y me parece una buena idea. Hay muchas fresitas aquí escondidas, hay muchas ya os digo. Y también lo que hay que hacer es ir quitando las hojas, las hojas amarillas, las hojas secas. Aquí veis una florecita que espero que pronto, como las que ya lo han hecho, sea sustituida por una fresa. Y entonces gracias por verme y por escucharme y espero que os haya gustado y os animéis, si sois jardineros urbanos, a ponerlo en práctica.